Al menos 29 personas perdieron la vida este miércoles en la inmersión de un barco frente a la costa mediterránea de la provincia egipcia de Kaf al-Sheikh, que llevaba a bordo unos 600 inmigrantes. Un portavoz de la región puntualizó que entre las víctimas existen 10 mujeres y dos menores de edad de nacionalidad egipcia y siria. Asimismo, afirmó que el número de rescatados hasta los momentos es de 150 personas y mencionó que 100 de ellos fueron trasladados al hospital público de la localidad del Rashid. En la operación de salvamento participaron buzos y barcoso del ejército. Según la comunidad internacional, este sería uno de los mayores intentos de emigración desde las costas egipcias, ya que desde dicho territorio suelen salir embarcaciones fuese de pequeño y mediano tamaño rumbo a Italia. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.